No los de hace cuatro días, a ver qué pasa, sin ilusión, con miedo. Mira, ¿te acuerdas cuando eras pequeño que no te gustaba un profesor y te dolió la tripa porque ibas a ver? Sí, sí. Pues más o menos algunos sentían esto. Qué vergüenza. Y hoy van al profesor que les gusta. Exigirles, macho, que no cobran cuatro duros. Pero no es el tema. Pero bueno, 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 pero no es un tema de dinero. Porque hoy salían con los pulmones llenos. Sí, sí, de alegría. Porque hoy ya tenían... Porque no estaba Benítez. No, no, no. Porque está Benítez también. No, no, estás hablando del profesor malo, con lo cual que estás ahí con dolor de tripa. No, no, porque Benítez... Y hoy ya está Benítez con ilusión. Los chicos no iban a entrenar con ilusión. Escucha. Como la Benítez con el profesor malo. No, el sedero este que... Este vestuario demuestra que tiene un problema grave cuando los futbolistas no han sabido estar por encima de un entrenador que no les gustaba. También te lo digo. ¿Han estado por encima de él? Y no. Porque le han hecho la... Hasta que no le han hecho la cama... No le han hecho la cama. Hasta que no se ha ido. No le han hecho la cama. No le han hecho la cama de la joven en Valencia. A ver, José Félix Díaz coincide que le han hecho la cama. No, no, no.